Por fin nosotros vamos a tener la inauguración del cuartel de investigaciones que estábamos esperando ya hace más de 6, 7 meses que estábamos a la espera de ello. Nuestra intención habría sido que nuestra querida presidenta viniera. Ella empezó ese proyecto y la idea era que ella también ahora lo pudiera inaugurar. Pero el día jueves a las 10 de la mañana nos juntamos en el cuartel de investigaciones y viene nuestro ministro Peinalillo que viene como vicepresidente. Gobernadora, en términos generales, poder recordar aspectos de lo que es este proyecto y además la dotación de personal, ¿qué va a contar? Primero contarles que efectivamente aquí lo que se quiso hacer era entregar dignidad a los funcionarios con su nuevo cuartel y obviamente dejar ampliado para poder tener una dotación, un aumento de dotación que es importante. Hoy día se está trabajando en el tráfico cero y que tiene alrededor de 4 o 5 funcionarios nuevos que están con nosotros y también las demás cantidades de funcionarios que esperamos que este año pueda aumentar en algunos ya sea 2 o 3 funcionarios más. Gobernadora, este informativo o parte de él lo estamos preparando acá en la zona de Pomaire. Ha habido una actividad bien interesante y bien importante además que vamos a revisar a ver los detalles en los próximos minutos. Pero el trabajo de los artesanos, de los alfareros, tiene proyección internacional ya, ¿no? Bueno, nosotros nos honra la visita que hoy día recibimos los encargados del museo y Sebastián Dava, los que vienen a través de gobierno. Y efectivamente hace rato estamos trabajando de cómo nosotros dignificamos hoy día el alfarero de Pomaire, la alfarera de Pomaire. Se han hecho muchos trabajos. La actividad de hoy día que se lleva en unas piezas donde va al Museo de Milán que prontamente allá se va a hacer una exposición, para nosotros nos engrandece pero también nos sirve. Hoy día sentimos que en la provincia el gran tope que tenemos es la comercialización de todos nuestros productos. Lo mismo pasa en Pomaire. Nosotros como gobernación armamos la mesa de fomento productivo que netamente tiene que ver cómo nosotros ayudamos al emprendimiento, cómo ayudamos al pequeño empresario. Y va en esas líneas de poder juntar todos los servicios públicos, las direcciones que nos puedan aportar. Y este año claramente nos vamos a preocupar de lo que es la comercialización, de cómo lo hacemos y también ver cómo nosotros generamos los espacios de capacitación. Vimos aquí que la señora Clorodomida poca información tenía de los proyectos que existen, de dónde ella puede postular. Así que avanzar en eso que es muy importante. El día viernes yo a las 10 de la mañana, 9 de la mañana, perdón, tengo una reunión aquí con los dirigentes de Pomaire para ver el tema del comercio, contarles que con el intendente nosotros tenemos una iniciativa, es que Pomaire que en los barrios comerciales se van a elegir 60, de los cuales ahí se van a ingresar recursos para poder hermosear, para poder también capacitar a los empresarios nuestros, a los que están trabajando efectivamente el producto que es la greda. Y en esa, yo creo que ya esta semana podríamos tener, y siento que es una buena noticia porque estamos respaldados por el intendente Claudio Rego.